¡Gol! Buena combinación de primera intención, aquí viene Mosquera, lo terminan forzando un poco pero va a llegar sobre línea de fondo, durísima barrida pero al balón, se levanta Dairon, sigue compitiendo, Pablo López se acercaba, la salvó el jugador del San Luis, cuando ha quedado Kecuta Mané en el terreno de juego, vendrá la amarilla por ese golpe que le hizo. Ahí está, mira, de Plena ya que soltó el balón. Sí, claro que es amarilla, viene el árbitro aquí. Pero da la cláusula de ventaja. Aquí está Jara, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ve los tusos! Franco Jara cobra fuerte arriba, el arquero se tiende, alcanza la pelota pero no puede impedir que el balón esté guardado en la caja del gol. Uno a uno lo empató el Tuzo y amarilla para Jara por haberle dicho algo al arquero en el festejo, Carlos Sequeiro. Sí, sí dice que a los dos, Chaco también va a buscar algo. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Foul sobre Chaco y además un duro choque de rodillas me parece. Se la marcan la otra vez. Se la marcaron al Chaco. Contra a la fiesta. A ver. Ah, bueno. Sí. Es que alcanza ahí a pisar pero el golpe que provoca el dolor es el de las rodillas. En fin, amarilla al Chaco Jiménez. Uno más al partido. Pide que le cubran un poco más su primer poste para él poder adelantar unos pasos. La defensiva del Pachuca. En la línea del área chica, el servicio prolongado todavía. Cabezazo al área. El conejo la deja. ¡Gol! 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 Siendo ahí a pistPs ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias!